¡Hola, cuberos! No se puede con este calor, mi cerebro se está derritiendo, no pienso con claridad. Por eso vamos a hacer un vídeo diferente, un vídeo en el que os voy a enseñar el sitio en el que hago mis grabaciones. Y bueno, quiero mandar un saludo muy especial para toda esa gente del otro hemisferio, el hemisferio sur, donde ya es invierno, gente de países como Uruguay, que sé que sois muchos los que me veis desde allí, desde Chile, desde Argentina, todo América del Sur en general. Un saludo para todos. Como veis, cualquier sitio es bueno para guardar un cubo. ¿Y qué tenemos aquí? Aparte de un cuadro, aparte de un atril, aparte de alguien que os quiere saludar desde allí, pues tenemos un armario con cubos muy interesante. Ahora lo veremos y tenemos también aquí la mesa. Este ángulo os resultará muy familiar, ¿verdad? ¿Y qué se necesita para grabar un vídeo? Pues muy sencillo. Una cámara, parece tontería, pero es verdad, una cámara. Ahora, en mi caso utilizo un móvil, ¿vale? No es nada del otro mundo. ¿Qué más necesita? Iluminación. Yo utilizo luz natural, me gusta más así, pero puede ser también artificial. El caso es que se vea bien. Y tercero, un espacio. Un espacio, yo en mi caso una mesa, que quito de cosas, diáfana, donde se ven bien los colores, los cubos. Y este es un Moju Jualon, muy bueno, por cierto. Y suelo tener aquí a mi derecha un papel, ¿vale? Este es su top secret, one minute. Un papel donde apunto pequeñas cosas para los vídeos. No apunto todos los vídeos enteros, simplemente pequeñas ideas que no quiero que se me olviden para vídeos un poco más largos o algo. Seguir un cierto orden, ¿vale? Que si no, no están claros los vídeos. También me gustan los vídeos claritos. Y bien, vamos ya a ver este armario, que es lo que contiene. Aquí guardo la mitad de mi colección. Os podéis hacer una idea más o menos de lo que tengo. ¿Vale? No soy un fanático de tener los cubos ya resueltos. Me gusta tenerlos así para poder pillarlos y machacarlos en el momento menos pensado. Y tenemos también aquí más cositas. Lija para modificaciones, tarjetas de tiendas, alcohol para limpiar los cubos, lubricantes, maruluf, pegatinas, un poco de todo. Y como curiosidad, os voy a enseñar abajo en el armario, tenemos otro apartado donde guardo todas las cajas. ¿Vale? Considero que puede ser útil para llevar los cubos de un lado a otro. Pues las cajas las tengo por ahí. También la tostadora, ¿eh? Muy importante la caja de la tostadora. Y nada más. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo diferente. Y muy pronto más. En buen minut. Hasta luego, cuberos.